8 de la mañana seguimos en desayunos informales. Importantes. Es una mezcla. Es el eslogan, todos cambian el eslogan. Acá el 24 y nosotros lo cambiamos también. ¿Cómo querés llamarte? ¿Inmortales? Inmortales es un poco dramático. Importantes. Decí que ibas a decir desayunos importados. También. Que sonaba medio como que... Vienen, los ponen en el enlatado y... Eso me pasa, voy a mandar saludos a la gente de Paisa Núñez. Yo mando saludos a los oyentes de Justicia Infinita que le cambien el nombre de este programa todos los días. Y cuando lo leo me pasa esto después, estas cosas. Es peligroso. Bien, desayunos informales. Seguimos y les decíamos hoy más temprano que el Partido Independiente decidió apoyar al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de cara a esta segunda vuelta, el próximo 24 de noviembre. Pero también se crea una comisión que va a evaluar los puntos que van a formar este documento que va a presentar Luis Lacalle Pou, según lo que dijo Delgado. Va a ser entre hoy y mañana. Y vamos a recibir justamente al senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Bien, igualmente. ¿Qué tal? Pablo, bueno, te habías reunido con Luis Lacalle Pou, le presentaste tu documento, él acepta estar de acuerdo con ese documento, ustedes deciden apoyarlo, pero ahora esperar también cómo queda conformado este documento final. ¿Qué en principio del Partido Independiente tiene algunas diferencias? A ver, el documento, el borrador, es un borrador, ¿no? Es un borrador que el Partido Nacional distribuyó a todos los partidos que eventualmente podamos ser socios de la coalición. Yo les diría, hay que decirlo con claridad, el documento es, en general, dibuja un posible gobierno que está muy lejos de ser un gobierno conservador, un gobierno de regresión, o sea, que en términos generales, en materia de políticas sociales, en materia de reforma educativa, de reforma del Estado. Hay orientaciones que son muy compartibles por nosotros, la orientación que tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento de la economía, o sea que en líneas generales es un documento compartible. Lo que sí, como todo borrador, tiene cosas que hay que corregirle y seguramente eso lo están haciendo también los otros partidos que eventualmente puedan ser firmantes. Nosotros lo empezamos a hacer a partir de que tomamos la decisión de acompañar a la calle POU y de apoyarlo el 24 de noviembre. Y las reuniones son todas bilaterales de cada partido con la calle POU, es decir, no hay un chat donde estén los cinco para ir corrigiendo el documento. No, nosotros no sabemos qué opinión tienen los demás partidos sobre el documento, por eso nombramos una comisión integrada por Iván Posada, Daniel Radío y Andrés Carrasco, que son nuestros tres diputados, para que intercambien con los representantes del Partido Nacional a efectos de ver, yo diría, ese documento tiende a ser un mínimo común denominador. Me parece que lo razonable es que lo que contenga finalmente ese documento sea el mínimo común denominador que nos comprende a los que eventualmente formamos la coalición. O sea, que en realidad es difícil que no participen de la coalición, o hay esa posibilidad. No, yo creo que, a ver, es lo lógico, siempre y cuando estas cosas que nosotros vemos como observaciones y que hay que, bueno, las vamos a plantear directamente con el Partido Nacional, sean recogidas. No quiero adelantarlas porque, entre otras cosas, porque es una cosa que tenemos que hablar directamente con el Partido Nacional. Ahí en el mínimo común denominador se incluyen cosas a hacer y también cosas a no hacer, porque uno podría decir, bueno, desde ahí, después el resto de lo que se haga corre por parte del gobierno. No, hay cosas en las que se quiere poner estrictamente que no, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros lo que planteamos es la importancia de no retroceder en materia de derechos, de los derechos de las minorías, de los derechos vinculados con la equidad de género, con la orientación sexual. Eso estuvo incluso en el documento nuestro original, que la calle POU aceptó, y está en el documento borrador. Y eso les parece particularmente importante porque creen que hay parte de esta coalición de gobierno uno que lo ve de otra manera. Bueno, independientemente de eso, yo creo que es una señal de que un futuro gobierno de cambio no va a ser un gobierno de retroceso en algunas cosas que son importantes. Claro, pero el Frente Amplio eso no lo tiene que aclarar. No, claro, porque fue el que impulsó estas cosas. Pero es importante que se aclare cuando viene una coalición que sustituye al gobierno anterior y donde eso podía estar en discusión. A pesar de que la calle POU se ha manifestado, yo he visto algún reportaje en donde él ha dicho que no iba a tocarlos, en fin. Pero de todas maneras, nosotros dijimos, este es un tema. El tema de los desaparecidos es otro tema fundamental. Nosotros creemos no solo que hay que seguir formalmente la búsqueda de la verdad, sino que hay que aplicar recursos para que esa búsqueda de la verdad sea realmente efectiva. Y eso también fue en el documento nuestro y está recogido en el borrador que el Partido Nacional nos entregó. O sea, yo lo que veo es que hay una orientación en materia de educación, de una reforma educativa muy en línea con lo que nosotros pensamos, en materia de políticas sociales que para el Partido Independiente es muy relevante, la preocupación en particular por la primera infancia que fue otro de los puntos, también está recogido en el borrador. Entonces, lo que uno ve es un dibujo de un gobierno de cambio, pero que es un cambio hacia adelante, aunque obviamente... ¿Qué falta para la firma de Mieres? Porque ya estaba el nombre del documento, Pablo Mieres. Falta discutir esos detalles que yo diría más bien qué cosas nosotros creemos que no podemos firmar. Este es el documento en donde lo que va quedando es lo que se puede firmar. Y eso dibuja un... ¿Hay una diferencia en quién firma primero, por ejemplo? No, no, porque vos podés decir, bueno, a mí lo que me gustaría es hacer énfasis en esto y le cambiaría aquello y te lo cambian y firmás. Y después van con cabildo abierto y cabildo abierto pide otra cosa que de repente no es tanto lo que vos querés y firma. Esa es la habilidad que tendrá que tener el Partido Nacional que es el que distribuyó el borrador. En el documento final van a estar todos de acuerdo y van a estar las firmas. Y la firma puede estar la firma de Pablo Mieres, abajo ponele de la firma de Guido Manini Ríos. Y cómo uno pasa de criticar enfáticamente a Manini Ríos, tú lo has criticado muy fuertemente por los cuestionamientos que él hizo a la fiscalía, diciendo que son cosas muy graves. Lo has criticado por las expresiones que tuvo el otro día la senadora electa por cabildo abierto, Irene Moreira, que es a la vez la esposa de Guido Manini Ríos, que dijo que quizás dentro de cinco años no podemos votar. Manini después aclaró que se la sacó de contexto, que se refería a los procesos de desestabilización que hay en Latinoamérica y puso el caso de Venezuela. Pero de todas maneras no se entendió mucho tampoco la justificación. Es decir, hay un socio al que tú has criticado muy fuerte, pero ahora vas a ser socio de esa persona. A ver, nosotros acordamos con el Partido Nacional. Sí, eso es una excusa que te permite... No, eso no es una excusa, es una realidad. O sea, nosotros acordamos con un borrador que presentó el Partido Nacional y estábamos discutiéndolo con el Partido Nacional. El Partido Nacional a su vez negocia con el Partido Colorado, con el Partido de la Gente y con el cabildo abierto, cada uno de manera bilateral. Y es un poco el pivot de esa coalición. Ahora, si el resultado final es que todos firmamos, es que seguramente en esa coalición participaremos todos los partidos que firmamos. Y bueno, las coaliciones son así en el mundo, no solo en Uruguay. Son coaliciones entre partidos diferentes con diferencias ideológicas. Yo creo que con cabildo abierto nosotros tenemos diferencias ideológicas. Está bien, pero cuestionar a la justicia no es un tema ideológico, ¿no? Claro, pero a ver, si hubiera en ese documento cuestiones que afectan la independencia del Poder Judicial o la independencia de la Fiscalía, nosotros no firmamos, pero ni lejos, o sea, totalmente lejos de eso. Lo que dice Manini en realidad es que hoy la Fiscalía no es del todo independiente. Bueno, no es cierto eso, al revés. En realidad a Manini Ríos habría que recordarle que en este gobierno que termina, al revés, se sacó la Fiscalía del Ministerio de Educación y Cultura, que era parte del Poder Ejecutivo, aunque tenía autonomía, independencia técnica. Todos los partidos lo votaron. Pero lo sacamos de ahí y lo convertimos en un servicio descentralizado, o sea que le dimos a la Fiscalía mayor independencia del Poder Ejecutivo que la que tenía antes. Eso lo votó el Partido Independiente, lo votó el Partido Colorado, lo votó el Partido Nacional, lo votó Euridad Popular y lo votó Frente Ambre. Porque en el mundo es así, porque en el mundo las fiscalías son siempre o un servicio descentralizado o un poder independiente. Porque es lo lógico, porque el poder acusatorio no puede estar vinculado al Poder Ejecutivo. Pero eso, podría ser más independiente aún, podría ser un ente autónomo, podría ser un poder aparte. Podría ser un poder soberano como el Tribunal de Cuentas, que no está sometido a ninguna jerarquía. Puede ser. Si esa es la línea de lo que se pretende, estamos de acuerdo. O sea que la Fiscalía sea cada vez más independiente. Pero lo que no es correcto es decir que depende del Poder Ejecutivo, porque no depende, es un servicio descentralizado. Y a mí me parece que es muy importante que la Fiscalía y el Poder Judicial, igual que el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, sean poderes que no estén sometidos a ningún tipo de... ¿Podrían participar de cargos ejecutivos? Ese es un tema posterior. Pero podrían. Si el partido finalmente suscribe este documento, que es un documento de gobierno, obviamente parte del asunto es luego qué responsabilidades se asumen cada uno de los partidos. Podría. 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 Hay que ganar el balotaje en tal caso. Pero claro, ese es el tema. Bueno, siempre vale la aclaración, ¿no? No, pero es muy importante. Para algunos no está terminado todo. Claro, es que no está terminado. O sea, la gente es la que decide el 24 de noviembre. Falta todavía una elección. Pablo, recién decías no ir para atrás, no retroceder a la agenda de derechos. Y desde el Frente Amplio, sobre todo algunos sectores, por ejemplo el domingo la vertiente artiguista publicó un comunicado donde hablan de lo regresivo y perjudicial que son algunas de las medidas que propone Luis Lacalle Pou. Te nombro algunas y me decís si estás todas de acuerdo. Por ejemplo, parte del comunicado habla de la incorporación de la regla fiscal como instrumento del recorte de la inversión y del gasto social planteado, lo que va a suponer un ajuste salvaje. No, ahí están interpretando incorrectamente. La regla fiscal es imprescindible. Es decir, tener una norma que de alguna manera regule que el Estado no exacerbe el gasto y genere los niveles de desequilibrio que hoy tenemos es fundamental. Lo que pasa es que ellos agregan ahí, tú leíste la frase, la regla fiscal que... Como instrumento del recorte de la inversión y del gasto social planteado. Bueno, eso no está dicho en ningún documento, no está dicho en ninguna parte del borrador. Habla de regla fiscal, pero no dice como instrumento de recorte del gasto social. Eso no es un invento de la vertiente ardista. El documento habla de ahorro, aunque específicamente dice que no se va a afectar... Sin recortar el gasto social. Ahora, ¿se puede eso, Pablo? ¿A vos te cierran las cuentas de Susana Arbeleche? Yo creo que sí, que hay margen para recortar importante sin tocar el gasto social. Lo dijimos durante toda la campaña, nosotros mismos. Sí, sí, pero ahí hay niveles, ¿no? Porque una cosa es lo que plantea ella, que 900 millones de dólares... Bueno, esa es otra discusión, si los 900 millones son 900 millones o no, no sé, pero que hay que recortar el gasto público sin tocar la inversión social, yo creo que eso es un dato de la realidad y que hay que trabajar en eso. Y nosotros decimos, junto con Conrado Ramos, hay mucha tela para cortar en cada oficina, en cada unidad ejecutora, en cada lugar del Estado, hay mucho gasto prescindible, que ese sí es despilfarro, el gasto que no debería ser... Pero no lo tienen cuantificado. Nosotros no, nosotros no lo tenemos. Bien, te voy con otras. La sustitución en la salud de la integralidad de las prestaciones obligatorias como derecho por una canasta mínima de prestaciones. No dice eso el documento borrador. Habla de una canasta que hay que ir actualizando de manera permanente, pero no dice reducirla. En ninguna parte el borrador dice eso. O sea, por eso digo, discutamos seriamente. Sí, bueno, evidentemente la interpretación es un comunicado. Después dice la flexibilidad de los consejos de salarios de acuerdo a las particularidades de las empresas en lo que puede producir una caída de salario real y de pasividades. Eso tampoco está dicho así. Se habla así de mantener los consejos de salarios, de generar algunas modificaciones de flexibilidad que yo comparto absolutamente. Lo que no comparto es que eso derive, es al revés. La flexibilidad, por ejemplo, es lo que puede permitir que una pequeña empresa o microempresa, en vez de tener que cerrar o reducir puestos de trabajo, tenga la posibilidad de manejar formalidades o resoluciones laborales que le permitan mantener el puesto de trabajo. Porque la pregunta que hay que hacerle al trabajador, que en general no es sindicalizado porque trabaja en un kiosco, en un almaceno, en un taller, es que prefiere una mayor flexibilidad en algunas reglas como, por ejemplo, fraccionar licencias, etc., y mantener su puesto de trabajo y eventualmente mejorar su salario o perder el puesto de trabajo. Me parece que esas cosas hay que discutirlas seriamente. Hay algunas de esas cosas que ya están en un proyecto de ley que el gobierno acaba de enviar al Parlamento, que tiene que ver con las recomendaciones de la OIT. Y en cuanto a la reducción de la actividad de las empresas públicas, suponen en particular la afectación de ANCAP por la importación de combustible. Ese es un tema que hay que analizar. Yo creo que es muy importante importar combustible si es más barato que refinarlo. Hay que discutir la modalidad. Evidentemente hay dos modalidades distintas. Una es que ANCAP importe y otra es la desmonopolización, que no está planteado en el documento. En el documento se habla de importar combustible. En esa línea general yo estoy de acuerdo. Porque no podemos estar pagando... ANCAP ya importa combustible. De hecho cuando estuvo parado la refinería... A veces, muchas veces la presión lleva a que hay que refinar porque la refinería tiene que funcionar. Yo creo que eso es una discusión. Nosotros los estudios que tenemos hechos, estas cosas varían permanentemente. Indican que promedialmente refinar es un poco más caro que importar. Y necesitamos bajar el precio del combustible para mejorar la competitividad. Pero ¿qué hacemos con la refinería? Y bueno, la refinería debe funcionar cuando es necesario y cuando no, no. Hay que ajustar mucho a ANCAP. No es un fin en sí mismo la refinería. Eso yo creo que cualquiera debería asumirlo, aceptarlo. O sea, que el Uruguay refine el crudo no es un fin en sí mismo. Lo importante es que tengamos un combustible más barato porque eso es lo que permite que todo el aparato productivo crezca y a su vez genere puestos de trabajo. ¿Entonces cerramos ANCAP y listo? No, no, porque ANCAP cumple otras funciones también. Pero no es que... La ANCAP no tiene por qué convertir en un hecho consumado refinar. Puede refinar si es conveniente. Si yo compro el crudo y refinar me sale más barato que comprar el combustible refinado, ok. Pero si no, es un problema de ecuación económica. Y sobre empresas públicas, nosotros creemos que hay que hacer una reforma importante de las empresas públicas de gobernanza, de construcción, de cómo se gobiernan las empresas públicas exigiendo especialización en los directores de las empresas públicas que tengan capacidad y que sean competentes. Pablo Mieres no va a ser presidente de Antena. Obvio, sería una contradicción con mi propia convicción. Yo he dicho toda la vida que me parece que para conducir una empresa pública hay que saber del tema en que se trata y hay que estar especializado, ¿no es verdad? Bien, más allá de que obviamente después de las elecciones están en este tema, que tiene que ver con la coalición sí, la coalición no. ¿Han tenido tiempo de analizar el desempeño electoral del Partido Independiente? No, bueno, por supuesto, en la cabeza de cada uno. Ni hablar todos los días. Nosotros tuvimos un golpe fuerte y no podemos dudarlo, ni negarlo, ni esconderlo. Pero como dijimos ayer en la Junta Federal, las evaluaciones para que sean buenas, profundas, serias, requieren de cierta perspectiva. Y no se pueden hacer a las corridas ni en caliente porque el riesgo es que hagas una mala evaluación, te equivoques, etc. Pero sin duda, el Partido Independiente se debe a sí mismo una evaluación porque hemos tenido un contraste importante, hemos retrocedido en la representación parlamentaria de manera significativa y hay responsabilidades. Y esas cosas hay que asumirlas y analizarlas colectivamente y con el tiempo que siempre ayuda a tener la perspectiva. Entonces, en febrero, la Junta Federal se volverá a reunir y allí vamos a dedicar todo el tiempo al análisis de qué pasó y por qué lo que nosotros... Lo único que yo digo es que uno queda satisfecho de haber dicho y actuado como nos pareció que debíamos hacerlo. Después siempre ocurre, obviamente en este caso ocurrió que la ciudadanía nos sintonizó, nosotros nos sintonizamos con la ciudadanía, pero lo cierto es que no tuvimos el respaldo que queríamos y que, bueno, que esperábamos. ¿Fue la última candidatura de Mieres a la presidencia? Yo dije eso en el reportaje con Facundo Ponce de León. O sea, yo no me imagino un formato donde por quinta vez voy a ser candidato a la presidencia por el Partido Independiente. No tiene lógica. Lo cual no quiere decir que el Partido Independiente no tenga futuro, al contrario, el Partido Independiente tiene futuro, tiene posibilidades y Pablo Mieres en política también. Lo que cerrar las dos cosas juntas me parece que no sería sensato. Va a llegar a una quinta, ojo. Va a llegar a una quinta, eso, ¿verdad? Pablo Mieres, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto grande, encantado. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!